si decidiste empezar a comer de forma más saludable pero todavía sentís que no estás logrando mejorar tu condición de salud ni tu peso tal vez sea porque estás cometiendo estos errores de los que vamos a conversar hoy gracias por sintonizar este podcast de nutrición bienestar y estilo de vida mi nombre es Silvia Quesada y hoy me siento un ratito a hablar con vos de corazón hola hola cómo estás mi querido mi querida escucha espero que súper bien y cuidándote muchísimo yo feliz de volver a compartir un ratito con vos y hoy bueno como te mencionaba al inicio vamos a hablar de alimentación a veces hablamos de bienestar de hábitos para mejorar tu vida hoy vamos a hablar de nutrición y pues como les decía hay personas que me han comentado que han hecho cambios en su dieta que están haciendo ejercicio y que no logran bajar de peso o no logran mejorar alguna condición de salud que están enfrentando entonces se acercan a mí para pedirme un plan de alimentación pero no se dan cuenta de que quizás estas mismas personas que tienen tantas ganas de mejorar su calidad de vida a través de una buena alimentación están cometiendo errores pequeñitos voluntaria o involuntariamente que están afectando los resultados que quieren lograr así que vamos a concentrarnos en eso en el día de hoy porque de repente por aquí hay alguna cosita que encontrás que estás haciendo y que puede ser la causa de que pues no estés mejorando o no estés llegando a los resultados que quieres lograr a través de tu plan de alimentación saludable antes de empezar si quiero aclarar que no tengo un problema serio en contra de la comida que llamamos chatarra no le veo ningún problema a comer saludable y el fin de semana irse a comer un helado con la familia o prepararse un queque con con lustre no no veo ningún problema en eso y no satanizo de ninguna manera el consumo de azúcar ocasional o de alguna comida que no necesariamente aparece en el stand de la comida saludable del supermercado pero obviamente dependiendo del cuerpo de cada persona de qué tan sensible sea el azúcar a las harinas de qué tan sensible sea emocionalmente incluso al consumo de comida que no es muy saludable pues eso va a tener consecuencias en nuestro plan de alimentación y obviamente en los objetivos que queremos alcanzar así que creo que eso es lo más importante conocer nuestro cuerpo y les repito no satanizo el consumo de dulces o de comida que consideramos mala siempre y cuando sea ocasional y siempre y cuando no haya culpa después de eso que creo que eso da para otro programa en fin vamos con el punto número uno y es no sacar la comida mala entre comillas o chatarra de la casa o mejor dicho la comida que no se ajusta a tu nuevo plan de alimentación entonces digamos que quieres comer de manera limpia preparar tu propia comida e incluso puedes reducir el consumo de ingredientes de origen animal o carne o sal o dulces etcétera y empezas tu programa de alimentación con todas esas características pero no has sacado de tu casa todo lo que tiene esas características que justamente estás buscando rechazar entonces empezas el plan pero tienes ahí un queque de chocolate o tienes un montón de helados o dulces o creo que es más difícil cuando se convive en familia obviamente porque todo el mundo tiene gustos distintos y el hecho de que asumamos una dieta por nuestra cuenta no significa que la tenemos que proyectar a toda la familia en esos casos es más difícil para la persona que convive con otra gente que tiene pues un estilo de vida y de alimentación distinto pero si está en tus posibilidades sacar la comida que no se ajusta a tu plan pues creo que lo más 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 importante es sacarla porque ante un momento de ansiedad o un mal día o cuando ya se nos agota nuestra capacidad de elegir comida saludable o no ahí va a estar el queque esperándonos ahí va a estar el helado las galletas las comidas fritas etcétera y pues vamos a caer de nuevo no satanizo de ninguna manera que tengamos eso en casa o pues que lo consumamos pero si eso nos va a generar culpa y nos va a sentir que no estamos progresando pues ahí obviamente tiene consecuencias importantes así que el paso número uno si está en tus posibilidades sacar de tu refri de tu despensa los productos que ya no están pues en sintonía con el plan de alimentación que decidiste seguir el punto número dos es traer comida de fiestas yo no sé si eso es muy latino en el caso pues mío costarricense verdad en mi país por lo menos o en centroamérica he visto que es muy común que cuando vamos a una fiesta con nuestra familia con amistades sobra comida porque generalmente preparamos más de la cuenta y la misma persona que está a cargo de la fiesta nos dice no pero llévate un poquito de esto y mira sobre esto llévatelo a tu casa todo bien porque aquí hay un tema cultural que es si queremos rechazar lo que la persona nos está ofreciendo amablemente verdad que eso tiene consecuencias también en las personas emocionales pero de repente estamos súper estrictos o estrictas con nuestro plan apenas comimos un poquito de todo y estamos todavía sintiéndonos bien como que nos pudimos controlar pero no nos digamos nada o sea pudimos probar de todo lo que había en la fiesta y demás pero de repente ahí viene la persona verdad y nos ofrece que nos llevemos como llévate más tortillitas o llévate este puré o llévate y de repente esas comidas no son parte de nuestro plan o estamos tratando de evitar comer comidas así entonces ahí como que un poco se nos cae todo y aquí pues de nuevo entre el tema cultural y personal de cuáles son mis habilidades para rechazar eso y cuáles son mis posibilidades se le puede regalar otra persona de todas maneras si convivís con una persona que si consume eso igual te lo puede llevar pero igual es casi como ir a comprarlo al supermercado traérselo para la casa y volviendo al tema anterior ya por estar ahí en un momentillo en el que no tenga tiempo de cocinar o que no quiera cocinar o que estoy baja de pilas pues ahí está la comida chatarra que me traje de la fiesta y pues es mucho más fácil acceder a ella así que en la medida de las posibilidades y con respeto rechazar la comida que ya no está en sintonía con nuestra nueva forma de alimentación el tercer problema que a mí me pasa y creo que a mucha gente le pasa tal vez lo puedes analizar vos es comprar o sea ir a comprar cuando tenemos hambre yo he optado por tomar una merienda o al menos un snack alguna cosita pequeñita antes de ir a comprar porque cuando tengo hambre todo me apetece quiero comprar todo y no importa si es saludable o no de hecho creo que me apetece más la comida que no es saludable porque es más rápida verdad o sea no es lo mismo un paquete de tortillitas que ya vienen con su con sal con algún sabor en particular que nada más llego a la casa abro la bolsa y las puedo consumir que comprar garbanzos o comprar algo para preparar una ensalada porque tengo que llegar a prepararla y tengo hambre o sea no quiero esperar quiero comer ya entonces obviamente creo que esto es como un una un tip importante no ir a comprar con con hambre por eso mismo porque nos hace tomar decisiones un poquillo a la ligera y de repente llegamos a la casa y tenemos un montón de dulces o de comida de consumo como inmediato que no necesariamente es tan saludable y pues ya está ahí obviamente la vamos a comer que hay opciones saludables de comida así como tortillitas y eso sí sí hay mejores opciones quizás ahí la clave está en comprar la que sea mejor para nosotras para nosotros pero cuando tenemos hambre y actuamos como impulsivamente por pues por hambre no necesariamente escogemos las mejores escogemos la que nos apetece en el momento la que está en oferta la que se ve más rica en la bolsa no sé así que esa es una una estrategia muy muy fácil de hacer creo incluso tener como una meriendita en el carro y si sentimos que tenemos hambre cuando vamos camino al supermercado pues hacer la pausita de sentarnos a comer esa meriendita que tenemos antes de entrar al supermercado para no hacer compras impulsivas de la mano con el punto anterior está el punto que les quiero compartir ahora que es es un error que yo cometo muchísimo cuando no bueno les voy a explicar el error es no llevar una lista de compras al supermercado en mi caso me gusta planear con anticipación las comidas de la semana o de la quincena para comprar lo que yo voy a necesitar para preparar esas cosas específicas eso me permite número uno y muy importante para mí no desperdiciar nada porque no estoy comprando de más estoy comprando lo que necesito para esos platillos que decidí preparar para la semana y número dos pues me permite no salirme del presupuesto o de la lista que tengo cuando voy al supermercado por una cosa en particular que no tiene nada que ver pero no llevo a la lista conmigo digo ay me parece que necesitaba frijoles no sé entonces no voy al pasillo de los frijoles y ya hay otra cosa que me llama la atención y como no tengo la lista entonces compro lo que me parece que tengo que llevar pero en realidad no estoy siendo honesta con mi lista de compras en este caso lo que ha mejorado infinitamente mi experiencia en el supermercado es tener una aplicación que pueda sincronizar con mi computadora y con mi teléfono de manera que si estoy en la casa con la computadora y me acuerdo de que tengo que comprar lechuga nada más lo anoto ahí automáticamente eso se va a reflejar en mi celular y como pues ando con mi celular todo el día cuando salgo generalmente cuando voy al supermercado lo tengo conmigo nada más me fijo lista de compras y está lo que yo anoté ya sea en la computadora o en el mismo teléfono así no tengo como que llegar al supermercado decir ay deje la lista o sea para mí la forma más más fácil de evitar que esto me pase es tener una lista digital conmigo que se actualice en mi teléfono celular hay diferentes aplicaciones ustedes probablemente ya tengan alguna aplicación de productividad que les permita controlar en diferentes dispositivos la información que agregan si no la tienen creo que eso es muy muy recomendable porque así toda su información va a estar en una lista en una única lista no rodando por diferentes dispositivos o en el papel de la cocina o etcétera si así que asegurarse de tenerla siempre de manera digital para que siempre sepamos que necesitamos realmente y que no vayamos a comprar demás y el último punto ya para concluir con este programa y que para mí es de los más importantes es bueno para mí sí es un un gran gran error el tema es que bueno a ver voy a decirlo y después voy a explicarme el error es confiar en la comida aparentemente saludable que nos venden en el supermercado o sea básicamente confiar en la portada del producto en el paquete el empaque como lo quieran llamar sin informarnos sin leer la tabla de información nutrición nutricional yo me sorprendo en el supermercado cuando me topo con barritas como de estas energéticas o granola o cereales que son como para dieta que llaman o para comer mejor y cuando ustedes se fijan en la tabla de información nutricional la cantidad de azúcar que tienen esas barritas o sea es impresionante yo me pregunto de veras que me molesta me da tristeza me porque lo lo promueven como un producto saludable y no sé qué más pero esas barritas están cargadas cargadas de azúcar es verdad que tendrán avena quinoa miel y este tipo de ingredientes que la gente últimamente asocia como con saludable que no necesariamente es así porque todo pues depende de la cantidad de la calidad del producto que eso bueno de nuevo da para otro programa pero no se confíen en la etiqueta de un producto que dice saludable yo me he topado con personas que me dicen pero cómo no voy a bajar de peso si literalmente mi desayuno es una barrita con pasas y con almendras y con miel y con además dice que es saludable que tiene pocas calorías y que tiene no sé creo que las industrias se aprovechan de nuestra condición ya sea que queremos bajar de peso que queremos mejorar nuestra calidad de vida que queremos mejorar incluso en general que queremos mejorar la calidad de nuestra piel de nuestro pelo entonces aparece un shampoo que dice que le agregaron no sé quinoa al shampoo además o aceite de argan o alguna miel exótica africana o sea creo que las industrias se aprovechan muchísimo de que las personas realmente quieren verse mejor quieren mejorar quieren encontrar pues este producto que les va a resolver la vida y no necesariamente es así ante la cantidad de cajas de barritas y de marcas diferentes que yo veo en el supermercado eso me dice a mí que la o sea que la gente las compra que son muy populares y que de repente confían en este tipo de productos que se que se promueven como saludables y buena alimentación y demás que no lo son realmente no compren algo por la etiqueta fíjense siempre la información nutricional en los ingredientes esto da para otro programa lo repito pero en los ingredientes tienen que estar enlistados en el orden en el que aparecen en el producto por la cantidad o sea que si un producto entre los ingredientes el primer ingrediente es azúcar eso es lo que más tiene el producto y si después dice quinoa por ejemplo es que tiene más azúcar que quinoa a veces se se pues promueven como las los ingredientes que llamamos super alimentos que bueno eso es como otro tema pero a veces ustedes se fijan en que dice barrita con quinoa entonces uno de soplas va y compra porque dice quinoa y porque la quinoa es muy saludable entonces cuando uno se va a la lista de ingredientes uno se da cuenta de que la quinoa es el último ingrediente de la barrita o sea es de lo que tiene menos y yo lo compré porque tenía quinoa me explico creo que aquí en la elección de un producto sobre otro es vital no sólo por mi salud sino para apoyar a estas empresas que producen alimentos falsamente saludables o falsamente promovidos como saludables cuando en realidad no lo son tanto el hecho de que yo consuma esa cantidad de azúcar desde la mañana implica que yo voy a tener que vigilar mi consumo de azúcar durante el día por ejemplo ya sea en un cereal o en una barrita o en un batido saludable lo que sea y creo que esto es como lo más más importante de lo que les puedo decir hoy porque como les digo somos víctimas del mercado o sea el mercado nos está vendiendo cosas con una etiqueta y nosotros vamos a comprarlo confiando en que esa empresa me está vendiendo un producto que para mí es saludable puede que haya personas que no suben mucho de peso y que comen barritas todo el día y que tienen un metabolismo que trabaja este muy bien muy rápido pero eso no significa que tenga consecuencias no visibles en nuestra salud y eso no significa que por decir saludable vale para todas las personas que están sufriendo ahorita de una condición crónica o de algún malestar o diabetes por ejemplo que tienen que cuidar el consumo de carbohidratos no vale para esas personas saludable no se extiende a todo el mundo ni a todos los cuerpos ni a todas las condiciones creo que eso es lo más importante que le podía decir hoy y además ya con esa última recomendación error tip terminamos este programa gracias por haberme escuchado hasta acá si tienes alguna alguna otra recomendación o quieres compartir este otro error que vos misma o vos mismo has cometido en este proceso de la alimentación saludable o que pues lo has leído en algún lado pues hácemelo saber en los comentarios te insto a visitar mi página web o incluso mi cuenta de instagram arroba soy silvia quesada porque ahí pues comparto también en mis historias o en mis publicaciones del feed recetas artículos temas de bienestar para que estés ahí sintonizado y sintonizada con más información si quieres mejorar tu estilo de vida gracias por escucharme hoy te invito a visitar mi página como te decía www.soysilviaquesada.com ahí puedes encontrar mucha más información de tu interés y nada espero que nos veamos la próxima para hablar de cerquita de todo y de corazón